Este es el Silo de Ciri TV para el mundo entero, torneo en el embarcelo de Cayenarejo, hoy domingo 11 de noviembre de 2018. Este es el torneo de Pachito, Silo de Ciri TV para el mundo entero, torneo en el embarcelo de Cayenarejo. Después de una mañana lluviosa, este es el estado de la cancha que está en estado normal. Este es el Silo de Ciri TV para el mundo entero, torneo en el embarcelo de Cayenarejo, este es el torneo de Pachito. Domingo 11 de noviembre de 2018, este es Silo de Ciri TV para el mundo entero. 9 de la mañana, 20 minutos de este 11 de noviembre de 2018, este es el torneo de Pachito acá en el embarcelo de Cayenarejo, este domingo 11 de noviembre de 2018. El marco 1, si lo es Silo de Ciri TV para el mundo entero.